y estamos con el dedo de la llaga y eh, doy la bienvenida a Jorge Marín, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Jaime Velázquez, si quieres retomar la pregunta. Sí, bueno, le preguntábamos en el tema este medio espinozón, ¿no? Sí. Que nos decían, me hicieron alguna vez algún comentario que yo no tengo los elementos para decir que sea cierto, que parte de ese desaliento de los, de los presidentes, aparte de su torpeza personal, era que recibían una presión del crimen organizado. O sea, llegaba un momento que era tal la presión de los centros nocturnos que yo, me han platicado, yo nunca los conocí, pero me decían que estaba ahí la trampa, el Miami, luego estuvo el Baraimas, que aunque dicen que no pertenece. Creo que sigue, ¿no? Sí, pero el Baraimas dicen que pertenece a ese.